Vamos ahora en esta edición de Payscar por América Sport. Tenemos la oportunidad de hablar del turismo pista clase 1. Los tradicionales y batalladores FIAS 128 también cerraron su campeonato 2016, donde el hombre de Coronel Moldes nuevamente puede llevarse un campeonato, otro campeonato más para Coronel Moldes en esta temporada 2016. A la hora de la clasificación, Marcelo Rizzotti, 43 segundos, 171 milésimas, se quedaba con lo mejor, sobre Claudio Errecalde, con la máquina número 13 de buen trabajo en estas dos últimas carreras de la temporada 2016. Era tercero el de la Carlota Gustavo Lairia, era cuarto Alejandro Cutuccio de Iquiara y era quinto quien retornaba Jorge Vivas. Cinco autos presentó esta divisional para el cierre de la temporada 2016. A la hora de la serie única, Marcelo Rizzotti, el campeón de la divisional, que iba en busca de otro campeonato, se quedaba con lo mejor. Tres minutos, 47 segundos, 884 milésimas. Segundo, Claudio Errecalde, tercero Gustavo Lairia. Ahora, nuevamente, una interesante lucha entre Errecalde y Leiria. Quedaba cuarto Alejandro Cutuccio de Iquiara y quinto Jorge Vivas. Se venía la final para esta categoría, que también estuvo a lo largo de todo el año luchando para tratar de revertir la situación de su parque, pero bueno, le fue bastante difícil. A lo largo del año se escuchaba, se sabía, se rumoreaba, que había distintos pilotos que de pronto iban a retornar a la divisional y que por una cosa u otra, a último momento, esos autos nunca aparecieron. Ojalá que aparezcan en la temporada 2017. Sería muy bueno volver a ver esta categoría con varios autos. En su momento, hasta tres series llegó a tener esta categoría y realmente da mucha pena que hoy por hoy sean pocos los autos que están participando en la misma. Pero vaya nuestro reconocimiento a cada uno de los pilotos que apostó por la categoría a lo largo de todo el año y que sacaron adelante este campeonato 2016. A la hora de la final, Marcelo Rizzotti se llevaba una nueva victoria y de esta manera conseguía el bicampeonato para la divisional. 7 minutos, 15 segundos, 251 milésimas. Seguido de Claudio Errecalde, de buen trabajo, como decíamos, en estas dos últimas del año, era tercero Alejandro Dicchiara. Conseguía a Cutucho un nuevo podio en la divisional con la máquina número 6. El cuarto era Gustavo de la Iría de la Carlota y era quinto Jorge Vivas que ha mejorado considerablemente su auto también y seguramente será otro de los luchadores de la temporada 2017 del turismo pista clase 1. Triunfo, campeonato para Marcelo Rizzotti. El campeonato de la clase 1 se va a Coronel Moldis. Gracias. 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 Gracias.